Si te puedes parar un poquito, ahí, está perfecto, sí, ahí está. Estaba pensando cuando hablaban, cuando dijeron a, ¿quién fue? Adriana. Adriana y que se sentían nerviosos, y a mí de alguna manera es lo inverso, cuando yo empecé a leer, salí y así leer enfrente de gente, me estaba mucho más como relajada, y ahora me pasa lo contrario, ahora como nerviosa, y me digo que quizás sea una razón de dejar de leer así, ¿no? A mí me falta el aire muchas veces, porque al hablar fuerte, alto, alto, alto. No, a mí todavía es su lado, pero... Bueno, estos cinco poemas que voy a leer son los que aparecieron están en el sitio, en la-luciernaga.com, que espero que todos lean, ¿no? No nada más mis poemas, pero hasta el ensayo de julio, que está interesante, y cuentos también, así que después podamos hacer comentarios, ¿no? Y quiero agradecerle especialmente a Cecilia, porque yo sé que es difícil juntar gente, pedir material y que lo manden a tiempo, y estar esperando, así que es un trabajo, es un trabajo por el cual sí hay que estar agradecida. Bueno, cinco poemas. Ninguno tiene título, así que voy a leer la primera línea como si fuera título, después empiezo el poema. Regresó a la casa, regresó a la casa donde había vivido ella, para mirarse en el espejo donde se miró. El cepillo aún ahí, la bata colgaba detrás de la puerta como un abanico plegado. Había que abrir los cajones para llegar a su olor, pedirle permiso al tiempo, no irrumpir en él, para que no se moleste. Nombres. Nombres. La boca los retiene, la lengua los suaviza. El poema, la poema, lo poema, en esta compota agridulce de la noche despierta. ¿Qué hacer a las once de la noche? Y sus profundidades, estalarmitas. Este siguiente poema lo escribí porque hace años cuando recibí una llamada por teléfono, Ander estaba en el trabajo y me llamó su mamá, mi suegra, que su papá había fallecido en México. Y me pregunté, bueno, lo llamo y le digo. Pospuse la muerte por dos horas. Mientras que estabas trabajando, dio su último suspiro. Las nubes no taparon el sol. Ninguna voz te susurró al oído. Quizás hasta te hayas reído con un chiste. ¿Para qué llamar y decirte? Tu mamá habló, se murió. Te enterarías dentro de poco. Guardé lo que sabía como un pacto secreto entre el corazón y la espalda. Giró alrededor de mi quehacer. Se convirtió en la sal que añado a la comida. Esa especie llamada muerte. Así que esto fue el paraíso, ahora polvo granoso más lunar que terrestre. El tigris y el éufrates entrecruzan ahí donde Adán y Eva alguna vez bañaban su joven inocencia. Ahora las piedras guardan verdades en el pasar de las noches a los días. Y en el séptimo el Señor descansó. ¿A dónde se fue ese día? Todo es trabajo, aún la guerra y su engendro la muerte. ¿Y en el séptimo de qué mes se acostará el león con el cordero? Y el último. Es la experiencia que hay entre ser lector y lo que uno lee, y el que escribió lo que uno lee. Al leerte te hablo. Tus palabras despiertan otras. Ecos de vocales sonantes. Que son, no son el muchacho que cruza mi vista. Él cree que lo estoy mirando. Los ojos afuera, la mirada adentro. Ahí donde tú y yo nos encontramos. El sintiempo entre los dos es el acento de palabras escritas en el tiempo. Puede ser, lo es. Así como el rojo de su camisa. O la pluma que al tocar el papel, escribe. Gracias. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias.